Biden y Sunak reafirman relación especial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, acordaron en su primera conversación trabajar juntos para respaldar a Ucrania y hacer frente a China, dijo la Casa Blanca. Washington dijo que Biden y Sunak también acordaron abordar los desafíos que plantea China, que Estados Unidos ha identificado actualmente como su principal rival económico y geopolítico en el escenario mundial.